Se viene la segunda granula bajista en el precio del petróleo, este es el comienzo de un nuevo movimiento bajista, hoy estamos cerca del final de este movimiento bajista, a continuación vamos a analizar las cuestiones más relevantes para este mercado, porque lógicamente este tipo de análisis nos podrá ofrecer luces acerca del tipo de oportunidades que como traders y como inversionistas a partir de esto podríamos llegar a identificar y a obtener, entonces quédate hasta el final porque creo que será un análisis interesante y por supuesto comenzamos. Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y como se puede observar en este gráfico de precios, este es el gráfico del petróleo de referencia West Texas, mejor aún es el contrato de futuros para el petróleo de referencia West Texas con vencimiento en el mes de junio, recordemos brevemente lo que ocurrió con el contrato de futuros que cumplen mayo pero que tenía vencimiento el martes de la semana anterior, creo que era el martes 21 de abril, hace exactamente una semana, lo que ocurrió con los futuros que se cumplen en mayo y que vencían el 21 de abril es que llegaron a cotizar en negativo en más de 40 dólares, en un momento en el cual la única forma de vender petróleo era pagando para que te lo recibieran y esto como consecuencia de que el mundo rápidamente, me estoy refiriendo al mundo petrolero, al sector petrolero, rápidamente se quedas en sitios para almacenar petróleo, pues bien eso que ocurrió con los contratos que se cumplen en mayo y que tuvieron vencimiento el 21 de abril, eso que ocurrió hace apenas una semana, se podría volver a presentar con los futuros de la referencia West Texas que se cumplen en junio, a medida que pasa el tiempo y a medida que las economías siguen cerradas y que por lo tanto la demanda de petróleo continúa cayendo, a medida que esto ocurre el mundo cada vez se queda con menos espacio de almacenamiento, hablamos de buques, cisterna, hablamos de camiones, hablamos de tanques de almacenamiento, cada vez existe menos espacio para almacenar petróleo y por lo tanto a medida que pasa el tiempo, a medida que se acerca junio y es precisamente junio, el mes límite, es decir, el mes en el cual con la velocidad de acumulación actual será este mes donde se llegará al 100% de la capacidad instalada en términos de almacenamiento y esto lo que querrá decir es que nadie querrá comprar petróleo sencillamente porque nadie tendrá donde meterse ese petróleo, entonces pensemos en lo siguiente, esta crisis la inició el coronavirus provocando a su vez una crisis de demanda por energéticos, en este caso de demanda de petróleo y una crisis que comenzó como una crisis de demanda después se trasladó a una crisis de abastecimiento, la producción de petróleo siguió aumentando a medida que la demanda de petróleo seguía cayendo, una caída que ahora mismo ronda el 30%, si la producción de petróleo seguía subiendo y su demanda seguía cayendo, esto lo que quería decir es que rápidamente los sitios para almacenar petróleo, buques, cisterna, camiones y tanques de almacenamiento rápidamente se iban llenando, los productores comenzaron a almacenarlo esperando mejores precios, esperando por lo tanto que esta situación que ahora tiene a la mitad de las economías en cuarentena y las personas en sus casas sin trabajar y sin producir nada, esperando que esta situación se resolviese rápidamente, pero esto no ha ocurrido, este no ha sido el caso, muchas personas siguen en cuarentena, muchas economías siguen cerradas, casi todos los aviones siguen aparcados y casi todos los cruceros siguen atracados en sus puertos y esta crisis que ahora es de almacenamiento, que comenzó como una crisis de demanda, ahora se está transfiriendo a todo el sector petrolero, la mayoría de los analistas están anunciando que muchas empresas cerrarán y que no estamos hablando de los próximos meses, sino que estamos hablando de las próximas semanas, estamos hablando de inicios de mayo y de mediados de mayo, que será el tiempo límite para que muchas empresas que se dedican a la refinación, que se dedican a la producción, que se dedican a la prospección, comiencen a cerrar, es decir, que comiencen a quebrar, con todo lo que de ellos se deriva en términos de empleos, en términos de bancarrotas y en términos de pérdidas de riqueza, no solo en los Estados Unidos, sino en otros países productores de petróleo del Golfo Pérsico, África y América Latina. De hecho, existen algunos indicadores que dicen que, por ejemplo, en Dakota del Norte, que es la cuna del shale, que es donde más se han beneficiado del fracking, el cierre de pozos productores de petróleo ya se acerca al 40%, lo cual deja ver lo catastrófico del entorno actual para el sector. Y hablando en términos de almacenamiento, en las costas de los Estados Unidos, en alta mar, en este momento hay tantos buques cisterna que no pueden llegar a puerto y que están cargados de petróleo, y tantos buques cisterna que la Guardia Costera de los Estados Unidos dijo estar muy atenta del día a día acerca de lo que pasa con estos buques, ya que son un peligro medioambiental, y la verdad es que empiezan a ser muchísimos. El hecho es que comenzamos con una crisis de demanda, que se trasladó a una crisis de almacenamiento, que es lo que provocó precios negativos para los futuros, con cumplimiento en mayo, que vencían el pasado 21 de abril, y esa crisis de almacenamiento está a punto de hacer estallar al sector de manera completa. Observen, este es el contrato West Texas, con vencimiento en junio. Estamos observando otra vez lo que parece ser una figura de continuación bajista, tal como yo la estoy dibujando en este momento. Una clara figura de continuación bajista, que como se puede observar o como se puede apreciar claramente, ya nos ofrece una ruptura por debajo del soporte clave, que era este nivel donde yo estoy dibujando en este momento, y en este momento los objetivos en términos de precio, los objetivos más próximos, los más cercanos, la referencia a West Texas, si la trayectoria bajista actual continúa, ese nivel es el nivel de 10 dólares, 10 dólares con 25, con 30 o con 50 centavos, ese es el nivel, pero recuerden que el contrato de mayo cotizó negativo. A medida que pasa el tiempo, se puede escuchar el reloj, tic-tac, 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 y esto es importante porque a medida que pasa el tiempo, cada vez hay menos buques cisterna con capacidad de almacenamiento, casi todos en este momento están en alta mar, ya casi no existen tanques de almacenamiento en tierra, pero es que además ya casi no hay logística de distribución en términos de camiones y en términos de oleoductos, el sistema está a punto de estallar, piensen en lo siguiente, si llegamos a junio y junio está a la vuelta de la esquina, estoy grabando este video el día 27 de abril del año 2020, si llegamos a junio y la demanda por petróleo no ha comenzado a recuperarse, en ese momento la demanda de petróleo ha caído entre el 25 y el 30%, se dice que el consumo normal del mundo, el consumo normal de barriles de petróleo por día es de 100 millones y si la caída es del 30% son 30 millones, la OPEP ha reducido su producción en 10 millones, lo que deja entrever lo pequeñito de sus decisiones y por lo tanto lo insignificante del impacto de esas decisiones, si llegamos a junio eso sigue igual y en ese momento llegamos a un 100% de capacidad de almacenamiento y este contrato vence en junio, quien va a comprar petróleo si no hay donde metérselo físicamente, en ese momento se están cerrando pozos de petróleo en alta mar, en tierra, por supuesto que se están dejando de prospectar nuevos yacimientos de petróleo, sale más económico no producir petróleo, que seguir produciéndolo sin saber dónde se va a guardar o que seguir produciéndolo sin saber si alguien nos lo va a comprar o si le tendremos que pagar para que nos lo compre. Esta puede ser la segunda ola para el mercado petrolero y puede ser el estallido para el sector. Espero que este tipo de vídeos te sean de valor, que te permitan mantenerte informado, conocer cuál es el tipo de análisis que desde el punto de vista fundamental debemos estar siguiendo y cuál es el tipo de análisis técnico que en este momento debemos estar calibrando. Solamente podríamos pensar en una recuperación desde el punto de vista de los precios si desde los niveles actuales y aquí le voy a cambiar el color para que sea un poco más visible si desde los niveles actuales que son estos, los precios se recuperan y recuperan primero este primer soporte y después superan esta resistencia. Si llegasen a superar esta resistencia, allí sí que podríamos estar hablando del inicio de un nuevo movimiento alcista, pero de momento la tendencia es esta. Si este tipo de vídeos te parecen de valor déjanos un pulgar arriba, comparte nuestro contenido en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Déjanos en los comentarios, déjanos saber si este tipo de análisis son valiosos y qué tipo de activos o qué tipo de mercados o qué tipo de análisis te gustaría que compartiéramos próximamente en nuestro canal. Recuerda, te invito a hacer parte de nuestro grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo. Le compartiremos información muy valiosa, información de última hora y contenido exclusivo para ese grupo. Este grupo de WhatsApp lo manejo yo, Ángelo Rico, de manera personal. Te dejo un link aquí debajo con todos los detalles y si tiene sentido para ti, tomas el servicio, nos envías un WhatsApp y te meto al grupo. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.